Mi hermano se fue pa'l norte porque quería progresar Yo estoy bien segurito de que lo va a lograr Lleva buenas intenciones, Diosito lo va a ayudar Crecimos juntos desde niños con las mismas ilusiones Fuimos soñando despiertos, ya sabes mis intenciones Volaremos al ser hermano en México y en el norte Carnal, fue el que las ganas que aquí en tu tierra traías El que persevera alcanza, no olvides a tu familia Que con los brazos abiertos esperamos tu venida Dos mundos tan diferentes Yo le platico a mi hermano, allá en Estados Unidos Dicen que hay mucho trabajo, se gana mucho dinero Pero hay que saber gastarlo No te olvides de tus viejos, ni de toda tu familia Diario aquí te recordamos, aquí en tu tierra querida Recuerda los tiempos cambian, una vez así lee la vida Ay Diosito milagroso, te encargo mucho a mi hermano Ilumina su camino, y tráelo con mucha suerte Pa' que regrese a su tierra, donde lo espera su gente Te va a la viktig qualified, hold this place Y ya hay mucho hijos, de todo el mundo Te va a lauencia sean más hermosa